¡Suscríbete! ¿Quién ha apagado las luces? Vaya, ¿qué le ha pasado a la máquina? Cerrado. Tendré que ir por otro sitio. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Dónde está todo el mundo? No hay policía, ni bomberos, ni ambulancias. ¿Se ha ido todo el mundo o qué? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bethel Words, el periódico local. Nada interesante. ¿Ha habido un terremoto? Espero que todos estén bien. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Esa es... Emily? ¿Todo este tiempo se escondía en el cole? Mam, no lo entiendo. ¿Por qué se escondería a Emily en el cole? ¿Un... mes entero? Cerrado, por supuesto. ¿Y ahora qué? ¿Habrá una llave en la oficina del conserje? ¿Qué es lo que se escondía en la oficina del conserje? ¿Qué es lo que se escondía en la oficina del conserje? ¿No? ¿Lo que se escondía en el conserje? Hay más monstruos de esos. ¿Quién ha colgado esto? No son mis pósters. ¿Quién ha colgado esto? ¿Quién ha colgado esto? ¿Quién ha colgado esto? ¿Quién ha colgado esto? ¿Quién ha colgado esto?